Argentina que hace casi seis años vive en Catar. ¿Cómo estás María Belén? Hola Belu. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos por ahí? Bienvenida. ¿Qué te llevó a Catar hace casi seis años? En realidad vine con mi novio, él tuvo una propuesta de trabajo acá, él trabaja, es preparador físico, lo llamaron de un equipo de volei, y bueno, vine con él, ya estaba terminando de estudiar en Argentina, yo estaba estudiando contador público en Mar del Plata, así que me vine el primer año de vacaciones, digamos, para ver qué onda, y cuando me recibí, ahí ya me vine, me quedé y ya empecé a trabajar acá. ¿Y qué estás haciendo ahora vos? Porque tu novio es preparador de volei, ¿y vos? Yo ahora tengo una agencia de reclutamiento, traemos gente de Latinoamérica a trabajar a hoteles de lujo en Medio Oriente. Ah, mira, qué interesante. ¿Cómo es la cultura ahí? ¿A qué tuviste que acostumbrarte que sea muy diferente a Argentina, por ejemplo? Y al principio, sí, al principio obvio que me costó un poquito, igual también porque era también mi primera vez viviendo en el exterior y no conocíamos a nadie cuando llegamos, tenía un poco de miedo y temor con el tema de la vestimenta, el trato de la mujer, pero la verdad que a medida que fue pasando el tiempo, nada, me di cuenta que no es tan distinta a la cultura. Sí tienen algunas cosas, por ejemplo, en ciertos lugares hay que cubrirse hombros y rodillas, pero tampoco es tan estricto como por ahí en otros países que las mujeres tienen que andar con la valla, que es la túnica que cubre todo el cuerpo. Acá la verdad que no, uno es un extranjero, o sea, no siendo musulmán, que esos que tienen el código de vestimenta, se puede vestir como uno quiera. Sí, por ejemplo, si vas a un hospital, al médico, o a hacer algún trámite, algún lugar público, en esos lugares, tanto hombres como mujeres, tenemos que cubrirnos hombros y rodillas. Belu, hablabas recién de extranjeros, y obviamente me imagino que Qatar se está preparando para el noviembre, o desde ya, empezar a recibir un montón de personas, no solamente de Argentina, sino del mundo, porque se está preparando para el mundial. Y empiezan a aparecer ciertas curiosidades de conocer cómo es la cultura y cómo se vive allá. Me llama un montón la atención lo distinto que es a nosotros. Y esto de, por ejemplo, que tienen policía, que se dice policía moral, que andan por la calle, fijándose, por ejemplo, que la gente no se puede dar besos en público, que no se pueden demostrar afecto, si no están casados. ¿Es verdad eso? No, no tan así. ¿No es tan así? Sí. No, no hay policía en la calle controlando, o sea, todo el mundo me pregunta lo mismo. Y yo también cuando antes de viajar pensaba lo mismo, que me iban a estar controlando, pero la verdad que uno no ve policía en la calle controlando ni siquiera la sociedad, digamos. Esto que vos decías de que tenés que estar casados y demás, es verdad, lo que es la ley, digamos, pero tampoco es tan así. Yo conozco un montón de gente que no está casada y que viven juntos, o que están ambos trabajando, o que se han conocido acá, y la verdad que no tienen ningún problema. Pero ¿aplica igual para turistas que para los residentes, o sea, para los árabes, para los que viven ahí? ¿El qué? ¿Esto de estar casados? Exactamente, sí. En realidad, para los que son árabes, para los que son musulmanes, digamos, acá el único matrimonio que existe es el matrimonio heterosexual, digamos, entre hombre y mujer, legalmente. Después, bueno, es como todo. O sea, hay de todo. O sea, hay homosexuales que tienen pareja, hay heterosexuales que tienen pareja, que no están casados y que viven juntos. Como que después, en el día a día, uno ve y escucha y conoce de todo un poco. Pero sí, la regla general, para vivir juntos hay que estar casados. Bien. Pero todo muy reservado, esto que mencionás respecto a parejas homosexuales y demás. De hecho, acá en Argentina hubo todo un revuelo por Lisi Tagliani, que supuestamente no viajó por el rechazo que podía recibir allá. Claro, por miedo. Mira, yo tengo amigos que son homosexuales y no tienen ningún problema. O sea, están viviendo acá hace tres, cuatro años y tienen una vida normal. Nadie en la calle, ni yo con mi novio, ni nadie, está, por ejemplo, sí te podés caminar de la mano, sí podés darte un beso para saludarte con tu pareja. Pero más que eso, no. Porque como que la sociedad es como muy fría, por así decirlo. Como que no hay muchas demostraciones de afecto, ni siquiera entre amigos, para los musulmanes. Pero yo tengo amigos musulmanes que cuando los veo hoy les doy un abrazo y nadie me dice nada ni me ven mal por eso. Bueno, dice Belu, no hay policía moral, no hay policía en la calle controlando. Acá tampoco y te das vuelta y te roban. Acá no pasa eso, ¿no? No, eso dicen que es una de las ciudades más seguras del mundo. Sí, es verdad. Parece una película. Porque vos, por ejemplo, vas a bailar a una noche un boliche y podés dejar tu cartera con tu teléfono, tu billetera arriba de la mesa. No. O la cartera abierta, irte a bailar y volvés a las dos horas y está ahí, nadie te tocó nada. Incluso si te olvidás el teléfono en algún lado, ni siquiera lo llevan a la recepción. Como que lo dejan donde está porque saben que la persona va a volver a buscarlo. Qué fantástico. Me llamaba mucho, bueno, es que ayer estuve, te juro, toda la tarde tomando mate, investigando y alucinada, ¿no? Con lo que es Qatar, esto que comentábamos también, que hay ciudades que, por ejemplo, la han hecho en cinco años. Creo que es la ciudad donde se va a jugar, por ejemplo, la final del mundial. Y que están las primeras marcas, por ejemplo, si nos vamos al tema de la moda. Que vas a encontrar lo último, que no sé, que los shoppings son tremendos. ¿Cómo es eso? Que a nosotros las mujeres nos encanta. ¿Vos, por ejemplo, lo podés ir y comprarte algo? Sí, obvio. Hay de todo. Esto que decías de la ciudad, esta nueva, es verdad, yo estoy viviendo ahí. Se llama Luceil, que es la ciudad donde está el estadio, donde se va a jugar la final, que Argentina también va a jugar dos partidos. Es verdad, cuando yo vine, yo nací seis años que estoy acá, cuando yo llegué no había nada, había desierto. Y hoy estoy viviendo en esta ciudad. Y acá hay un shopping que es, bueno, son todos muy grandes, como lujosos, cada uno tiene su encanto. Son súper distintos uno a otro. Y hay de todo. O sea, hay una parte del shopping donde venden marcas internacionales, marcas comunes, accesibles, que puede comprar cualquiera. Y después sí tienen sectores donde están estas marcas de súper top, primera gama. Claro. Que, bueno, yo por ahí ese sector no paso. Pero sí la... La sensación de que debe ser Belu inviable. Por ejemplo, no sé, una argentina o argentino que va a viajar y no existe ni la posibilidad de comprar, no sé, ni un alfiler. El imán para la heladera. ¿Van a poder comprarla o es carísimo? No, hay de todo, hay de todo. O sea, pueden ir al mercado antiguo que se llama ZUC, que es un mercado que seguro que el que venga lo va a conocer. Ahí pueden conseguir, no sé, un llaverito de recuerdo capaz que por un dólar y medio. Ah, bueno, podemos el llaverito, Marisol. Sí. Hay de todo. O sea, como hay tanta gente extranjera, incluso para comer también, uno puede comer por 3, 4 dólares y puede ir a un restaurante súper lujoso y gastarse más de mil dólares en una noche. Claro, la diferencia. Es como que hay mucha oferta para todos los bolsillos. Ponele, ¿y son muy solemnes en la calle? ¿Por qué? Viste que el argentino es de andar por la calle con el mate abajo del brazo. Todo eso sí, no hay problema. No, no hay problema, no hay problema. Acá, o sea, hoy, que por ahí todavía no hay tantos turistas, no se ve mucha gente en la calle. Primero, bueno, porque estamos en verano y hace mucho calor. Entonces, la gente está muy acostumbrada a como andar en auto de un lugar a otro o en metro o en algún transporte, digamos, no caminando. Pero sí, nosotros salimos a caminar o vamos a tomar mates de algún lado y no hay problema. Mira, Pelu, pusimos una consigna al principio del programa. Le preguntamos a todos los que nos están viendo ahora, ¿qué harían para viajar al Mundial? ¿Qué harían para conocer Qatar? Y nos dicen que están llegando unos mensajes, la verdad que es muy divertido. Nos llama mucho la atención saber qué harían ustedes del otro lado para poder viajar. Pero antes, no sé si ahora compartimos mensajes, Cótico. ¿Cpartimos ahora? Ahí están, ahí están. Estos son los mensajes que llegan al 2613-444444. Para ir a Qatar, empeñaría... Es un montón. Es terrible, no me sale la palabra, como yo te digo todo. Empeñaría a mis hijos y mi marido. Saludos desde Riva Davia. Bueno, a ver, buenas tardes, chicas. Las vendería todos mis pares... Uy, pero eso es un montón. Pares de zapatos y carteras. Pero, como aún así no me alcanzaría y no los vendo nada, bueno, claro. Besos a mi mamá y a Kiki nos dice. Yo por ir al Mundial de Fútbol de Qatar, renunciaría a mi trabajo de 28 años y con la indemnización me voy. Le diría, mi señora, nos vemos en un mes. No, el primero. No, pará. El dinero. Yo soy tu señora y cuando volvés ya vas a ver si te ves conmigo. Bueno, mira, hablando de eso de señora de pareja, ¿qué onda los musulmanes con las turistas? Son como muy respetuosos, ellas tienen que, por ejemplo, no sé, una turista que se va y que no está casada. Tiene como que taparse para que no se lo insinúen. ¿Cómo es eso? No, vestimenta normal, ¿no? Nosotros como extranjeras acá no tenemos que andar cubiertas. Son súper respetuosos con las mujeres. Nadie les va a gritar nada en la calle, nadie les va a decir nada. Ni siquiera cuando uno sale a tomar algo que, por ahí, bueno, en Argentina te puede pasar, que alguno se sobrepase un poco más de decirte algo. En ese sentido, no. O sea, son súper ubicados. Sí, obviamente, por ahí las van a mirar porque, nada, las extranjeras, las latinas. A esto de que me da la sensación de que son recontra caballeros y que se enamoran de una. Por ejemplo, llega una argentina, es una latina, se enamoró y el pibe hace todo para conquistarla. Ha visto los enlatados que pasan acá, por eso te hace todas estas preguntas. Claro, totalmente. Pura novela, pura novela turca acá. Y bueno, pero es que si lo venden, pero que hagan ser responsables. Si venden que son así, bueno, háganse cargo. Sí, si alguien te quiere conquistar, son súper atentos. Incluso con amigos. Yo tengo amigos que, no sé, para cumpleaños te hacen regalos súper caros. Por ahí, porque ellos, bueno, pueden, ¿no? Porque, por lo general, los que viven acá, que son locales, cataris, están bien, tienen buenos trabajos, también económicamente. A mí me pasó una vez, por ejemplo, que un amigo, era mi cumpleaños, me llevó a mí una cartera de regalo. Y llevó una pulserita de plata para cada una de mis amigas que estaban en mi cumpleaños. Que ni las conocía. No, es un regalo de plato. Pará, y una pulsera para cada una de las amigas invitadas. No, ¿y de qué? ¿Se puede decir la marca? Tranqui, que no lo van a... Pero imagino que debe ser... No, eran así. No, de... No, no, no era, no era de las de primera marca, no, no. No, pero ya está, el gesto, el gesto es un montón. Sí, sí, pero sí, o sea, ya el gesto, seguramente también le salió, obvio, las pulseras, pero como... Sí, total. Como ese agasajo a la mujer, porque algunas eran... Habían venido de Argentina, estaba la mamá de una amiga que también puso, estaba acá. Entonces, como que les quería dar un recuerdo. Mira, qué bien. Dos en una te hago. A ver. Vos, ¿pensás ir a ver algunos partidos, sobre todo de Argentina, y otra? ¿Se te llenó la casa, onda? ¡Belu, vamos para allá! Somos cedas, eso sabés que te lo iba a preguntar. Ya tenés todo de la gente de Mar de Plata. Sí, sí tenemos entradas. Nosotros como residentes pudimos acceder a la categoría número 4, que es un poco más económica de la que se venden las entradas para los turistas internacionales. Y por suerte sí pudimos conseguir. Y amigos también. No vienen tantos, pero sí vienen 4 o 5 vienen. Nosotros como residentes podemos alojar hasta 10 personas. Cada uno puede traer hasta 10 personas. Miró un montón. ¿Sabés qué? Bueno, también en esta investigación que hice de Qatar, leía que la monarquía del Golfo Pérsico es, digamos, donde la mujer en el año 99 pudo votar. Pero decía como que el hombre sigue teniendo como mucho poder a la hora de decidir sobre ellas, la maternidad, los viajes, el casamiento. ¿Cómo es esa parte machista del hombre hacia la mujer? Mirá, acá por ejemplo, por lo menos en Qatar existe el divorcio. Ajá. No hay tanta gente que está casado con tres mujeres. Claro, porque es un montón. Y viven todos, por ejemplo, ay, te juro que me quedaría toda la tarde hablando con vos, Belén. ¿Viven todos en la misma casa? Si se llegan a casar esto con más mujeres, ¿terminan viviendo? Porque imagino que deben tener unas mansiones y debe ser gente de mucho nivel y poder adquisitivo. ¿Viven todos juntos? No en la misma casa. Sí, ellos tienen como, acá hay mucho como parecido a lo que es el barrio privado en Argentina. Ajá. Y tiene, cada mujer tiene como su casa, pero tienen que ser iguales. O sea, tienen las mismas condiciones, tienen, si una tiene auto, todos tienen que tener auto. Imagínate tener a tres a la vez. No, pero ¿para qué meterse en esa? No se complique la existencia, señor. ¿Para qué? Con una está bien, suficiente. Belén, querida, un placer hablar con vos. La verdad que como dice Dani, nos quedaríamos un largo rato. Toda la tarde. Pero gracias por lo que ya has compartido, que es muchísimo. Espera, antes que te vayas, Belú, ¿qué hora es allá en Qatar? ¿Cuántas horas de indiferencia tenemos? Las 10 de la noche. Ah, que es cierto que los partidos vamos a tener, me parece, 6 de la mañana, los horarios medios. Sí, hay bastante diferenciadores. La última, también importante para los que hermanan la valija, temperatura para noviembre, más o menos, busito, camper inflable. Va a ser, acá es invierno, entre 20 y 27 grados, como mucho. Bueno, como una primavera. Como una primavera. Bien. Sí, pero que traigan una camperita porque a la noche a veces refresca. Qué genio. Bueno, Belú, muchísimas gracias. Ya te voy a buscar en mi cuenta de Instagram porque tengo gente que conocía que se va para allá y les voy a hacer que se pongan en contacto con vos. Vale, vale, vale. Sí, lo voy a decir todo el mundo a eso, pobre mira. Sí, también tiene edad. Beso enorme, Belén. Adiós. Chao, chao.